Efectivamente los productores de banana de nuestro país están teniendo dificultades básicamente para poder cobrar las exportaciones de bananas que se han realizado a la Argentina específicamente. Estoy con el señor Hugo Franco que justamente es representante de este gremio. Don Hugo, ¿cuál es la dificultad que tienen con la Argentina con respecto a la banana paraguaya? ¿Cuál es la dificultad que tú ya cobraste con la Argentina? Siente que nada, muy buenos días para NPI Paraguay y a toda la audiencia. El problema es que antes de que la fecha, la gente se ha hecho 30 días, la gente se ha hecho en la Argentina. La gente se ha hecho 30 días, pero siempre se ha hecho 40 días, en algunos casos, a pesar de que hay una fecha de pago. La gente se ha hecho 30 días, pero siempre se ha hecho 30 días, en algunos casos, a pesar de que hay una fecha de pago. entre oveja y portador va de fecha para cobrar sin fecha posible de pago nueva preocupación o agravaba el problema de oro porque la oro era fecha de pago posible de pago antes con toda la dificultad de oro como referencia de fecha la explicación pero no ahora es importador y la explicación la gobierno argentino inclusive el decreto en forma retroactiva cualquier decreto o sea ya mercadería o porque porque la fecha de pago anteriormente fecha de pago pero 40 días atrás quedó también sin fecha de pago entonces la semana pasada la sin fecha de pago sino todo anterior de los 40 días antes que habíamos enviado hoy sin fecha de pago no sabemos a ciencia cierta cuándo el gobierno argentino va a permitir el desembolso del dinero de ustedes exactamente porque por el sistema o ya por captura de pantalla porque todo es por internet se hace ya todos ya están por 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 sistema por captura de pantalla o bojas y o el importador lo recogía cada uno y porque y después tenía años vendero a ver y va don Hugo y que les dijeron ustedes se reunieron con el ministro de relaciones exteriores de nuestro país que les dijeron y nos quedamos en que íbamos a juntar eh todo lo que está sin fecha de pago y que ya vencieron ¿verdad? eh todos los importadores y hacer una lista de eso la fecha eh la sigla el sistema sistema de importación de la república argentina el permiso el despacho cuando salió la mercadería la cantidad el monto eh de cada importador entonces para cuantificar exactamente perfecto voy para la deuda atrasada jaupé ahora reclamas al tájico ahí ya se chapa no llemoí al día o lléverea en forma atrasada ya claro es lo que manifiestan justamente patricia ellos mismos no tienen ahora fecha en que van a cobrar lo que la carga que enviaron a la argentina y no porque el comprador no deposita el dinero sino el comprador en la argentina deposita el dinero en una cuenta corriente y es el banco central de la argentina el que tiene que autorizar la transferencia a la cuenta de los exportadores paraguayos y eso es lo que está cortado en este momento señora y necesita en este caso sí o sí de una injerencia diplomática una intervención diplomática Freddy no así mismo señora necesitan de que el gobierno paraguayo haga los reclamos correspondientes por los canales correspondientes para que ellos puedan cobrar el dinero por la mercadería que ya enviaron a argentina hay que decirlo el problema no es entre el exportador paraguayo y el importador argentino el cliente argentino paga el tema está en la transferencia que el banco central argentino realice a nuestro a nuestro país una especie de retención más o menos Freddy gracias gracias por esta entrevista y gracias al señor también bueno muy preocupado por cierto y como no preocuparse